La Organización de las Naciones Unidas informó este miércoles en Bogotá una cifra que considero alarmante. Entre los defensores de derechos humanos hay 38 muertos asesinados hasta la fecha de este año. Si uno incluye líderes sociales políticos, nosotros llevamos un registro de 69 asesinados hasta la fecha de este año. Eso es muy alarmante porque la misma fecha, el año pasado, fue 35. Eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse. La cifra portada incluye 38 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de año. Reportados por la ONG colombiana Somos Defensores. Los homicidios de líderes sociales y políticos son contabilizados en Colombia por la ONU. Según el informe, los líderes de las comunidades negras del Pacífico son los que más han sufrido en los últimos meses de amenazas y en algunos casos de homicidio. La ONU instó a las autoridades colombianas a usar todas sus capacidades de inteligencia, para no solamente proteger a esas personas, sino ir más allá y asegurar que se pueda judicializar a los responsables. La ONU instó a las autoridades colombianas a usar todas sus capacidades de inteligencia,